¡Hola a todos! Aquí The Héroes, estamos en Roma Total War. Y bueno, vamos a continuar como íbamos, ¿no? Estábamos aquí defendiendo como podíamos, que tenemos aquí este ejército que lo echamos para allá, aunque nos pegó una pequeña paliza. Nos deshicimos de unos cuantos enemigos por aquí, nos dieron pal pelo y ahí no hemos quedado. Bueno, tú vente para acá, refuerza la ciudad. Ah, ¿y tú para dónde ibas? Tú estabas aquí defendiendo como podías y tal. Y bueno, aquí tenemos dos ejércitos que podríamos aprovechar y quitar estos de en medio. Que seguramente se vayan para allá. Luego este ejército va a venir hacia el sur, va a intentar asediar la ciudad. Y eso es como todo. Este lo voy a dejar aquí, lo voy a reforzando, estos están reforzando también. Están creando refuerzos, tú vente aquí al puerto. Vamos a intentar reforzar la flota. Vale, ¿puedo construir algo? No. No tengo tampoco tan buenas unidades aquí en Roma, por lo que pudiera parecer. Debería tener mejores unidades de guerreros, no sé. Porque luego no puedo construir nada, se supone que está todo lo mejor que puede estar. La flota mejorada. Derrota, venga. Remad por vuestra vida. No hay más movimiento, señor. Flota preparada. Listos para el combate. ¡Victoria! ¡Avante! Vale. ¡Imperator! ¡A la orden! ¡Marcha! Vale, ven de aquí. Sí, capitán. Y en cuanto podamos, vamos a intentar tomar a Polonia. Vamos a tomar posiciones aquí en el sur de... Está bastante bien esa ciudad. Y en cuanto podamos, vamos a tomar la ciudad al asalto, prácticamente. O... O soplitas, arqueros, ahí. Todo lo que podamos. Y aquí cómo va la cosa. Vamos a luchar contra dos ejércitos, tampoco. No están muy reforzados. A ver si nos los podemos quitar de encima. Esos altivos romanos que veis allí, son los brutos. Se creen nuestros iguales, nuestros enemigos. Yo creo que son hombres muertos. Los han conducido al campo de batalla unos niños llorones en vez de unos líderes. Les superamos en número por un estrecho margen. De esos pequeños detalles salen las grandes victorias. Me he enfrentado mucho a este enemigo, y muchas veces lo he derrotado. Cuando venjamos hoy, esta victoria será tan vuestra como mi. Se ha consultado al vidente, pero su visión está nublada. Hoy debemos crear nuestro propio destino. Y por último, valerosos romanos, os digo esto. Fuerza y honor para todos. Vale, vámonos. Aquí tenemos un ejército en condiciones. Vamos a hacer bien así. Y vamos a hacer, como siempre, nuestro grupete de infantería. Y vamos a hacer con la caballería otro grupo. Ya sabéis, como es nuestra estrategia siempre. Vale, tenemos este ejército. Y creo que uno viene por aquí y el otro viene por aquí. Pero no las tengo todas conmigo. ¿Veis? El enemigo ha hecho llamar refuerzos en un patético intento para salvarse. Vale, pues vamos a ir... Con la caballería. Ya sabéis lo que me gusta a mí hacer. Un rusheo rápido. Y mandarlos a tomar viento. Vale, el otro viene por allí. Están corriendo. Se van a cansar súper rápido. No corra ahí. No corra ahí. No le da para que corran. Le da para que vayan andando. ¿Por qué coño corren, tío? Van a intentar unir los ejércitos, pero... Vamos a ir a por aquello, venga. No tienen caballería, parece. Tienen... Los escorpiones, estos. Vamos a matar a los escorpiones, que pueden darnos por saco a la caballería. Ya, estos se han separado para venir a por la caballería, pero... Sabía que iban a hacer eso, tío. Le ataca... Digo, ataca a estos... Y atacan a los primeros que pillan. Son... Imbéciles. ¿Para qué os estoy pagando unos buenos cestercios? Me cago en la puta. Ay, mía, cómo se los van comiendo. Pero al menos estos han hecho caso de las órdenes. Vamos a acabar con los escorpiones y luego vamos a ir a por estos. Están viniendo el otro ejército también. Están viniendo el otro ejército. El general enemigo pone pies en polvorosa. Esa no es manera de comportarse para un líder. El general enemigo ha caído y ahora sus hombres nos temen. Es hora de atacar a fondo. ¡Miradéis, adelante! Vale. Se han dado la fuga. No entiendo por qué se han dado la fuga. Porque no... No sé. No deberían haber batido en retirada. O que estaban... Ganando ahí. Están ahí trabajando ya los arqueros. Decirle a la fuga. Ya. Nadie. ¡Ataque, enemigo! ¡Los mejores de Roma! ¡Ataque, rápido! ¡Corte, pretoriana! ¡Más fuerte! ¡No se esconden! ¡Los mejores de Roma! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cuándo ha pasado ese ataque, pero bueno, de esta forma lo tenía más o menos previsto. Dicho eso, su entrenamiento y destreza son formidables. Hará falta algo más que fuerza. Es necesario un sentido táctico a todos los niveles. El bosque cercano puede facilitarnos que les demos una sorpresa o dos a nuestros enemigos. El enemigo solo se merece la muerte desde lejos. Hagámoslo y conservemos las fuerzas. No temáis, la ayuda viene de camino. Antes de acabar el día, otro de nuestros ejércitos llegará para la batalla. Cumplamos nuestra sangrienta. Vale. Han llegado los refuerzos, pero ¿a tiempo de entrar en combate? Han llegado los refuerzos, pero ¿a tiempo de entrar en combate? ¡Arqueros, auxiliados! ¡Arqueros! ¡A la orden! Una mierda con tanto árbol. Vale, eso están huyendo. Vale, eso están huyendo. Vale, eso están huyendo. Los dioses han infundido el miedo en el general enemigo. Está huyendo como una rata cobarde. ¡A la orden! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, pues ya está. Vamos a darle un poquito de brío a esto, porque si no... Menos mal. ¡Estupendo! Aquí vamos a reforzar, porque esto... Mira este. Gracias. En fin, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente episodio continuamos. Así que nada, like favoritos si os ha gustado y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.